¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Stellaris en este caso. Hace mucho tiempo que no jugamos y íbamos a jugar con el nuevo parche, la 3.10, y el nuevo DLC de Astral Plains, un DLC muy narrativo. Hay quien dice que son sitios de excavación tuneados, puede ser. Vamos a jugar con el nuevo mundo origen también, con el nuevo origen, perdón, para verlos directamente y bueno, a ver qué pensáis del DLC. Disfrutad el vídeo. Chao, chao. Vale chicos, pues aquí lo tenemos, el mundo de brecha. Cerca del mundo natal de esta civilización hay una enorme grieta en el espacio-tiempo. Tras milenios de estudio, los últimos avances en tecnología espacial por fin les permitirán adentrarse en ella y descubrir qué secretos alberga este fenómeno. En el mundo natal tendremos un cráter antiguo, que es un yacimiento arqueológico, y tenemos más probabilidad de aparición de grietas astrales en sistemas bajo nuestro control. Aparte, las exploramos más rápido y tenemos menos fracaso en su investigación. Vamos allá. La gran grieta lleva presente en el firmamento de Tebri desde que su pueblo tiene memoria para recordarla. Narra en las leyendas que nuestro pasado está intrínsecamente ligado a esta misteriosa hendidura celestial y al antiquísimo cráter donde impactó lo que pudo ser un cuerpo celeste hoy a las afueras de nuestra capital. El cráter es un objeto de reverencia desde nuestros albores, pero aún hoy es un misterio. Sin embargo, un seísmo sacó la luz, hace no mucho anomalías superficiales en el cráter. Ya están en marcha los preparativos para perforar su núcleo, las opiniones sin divididad respecto a lo que descubriremos allí. Será una mera coincidencia que el hallazgo haya coincidido con la llegada de la tecnología de hiperimpulso. Cuando vemos el salto a los cielos, el suelo reclama nuestra atención. Lo que hay bajo la superficie de este mundo tal vez no sea de ayuda en nuestro periplo de las estrellas. Tal vez nos prepare para lo que aguarda tras la gran grieta. Y ahí está. Desbloqueada una anomalía sísmica en nuestro planeta principal, en Tebril. Estamos jugando, chicos, con una especie de... A ver si os lo puedo enseñar por aquí. A ver si os lo puedo enseñar por aquí. Es una especie de mente colmena. Vale, asimilador decidido. Empezamos con más poblaciones, podemos tomar el cambio de cielo hermético. Y generamos más investigación y ganamos más experiencia y tenemos más alternativas de investigación. Y como veis, somos una conciencia gestalt. Vale, también han retocado mucho tema de líderes, etc. Entonces, bueno, poco a poco lo vamos a ir descubriendo. A ver, quiero... Ir haciendo una nave científica. Vale, han puesto dos secciones. Qué guapo, tío. Hace mucho no juego a Estelaris, chicos. Me vais a disculpar. Y hemos descubierto un yacimiento arqueológico. ¿Por qué me habla ese pavo? Vamos, que hemos descubierto un hilo astral. Por aquí, ¿no? Qué guapo, tío. Esto visualmente mola un montón, tío. Qué chulo, sí, señor. Vale, a ver. Vamos a ir investigando los sistemas centrales. O sea, los sistemas cercanos. Y no puedo sacar más líderes científicos. Vale, chicos. Voy a reclutar un nuevo científico. Velocidad de sondeo. Investigación de anomalías. Claro, entiendo... Que aquí lo que nos renta es velocidad de sondeo. Para después, ¿no? Para la exploración. Ah, y nos cuesta más unidad al mes. Líder adquirido. El científico luego suena a nuestro imperio. Ok, es que los líderes han cambiado mucho. En fin, voy a realizar... Este trabajo de investigación. Necesitamos la tecnología esfera de cruce. Y esto, el cráter antiguo... Hay que asignarlo desde aquí. Vale, lo asigno así. Ah, vale, vale. Ok, pensaba que tenía que mandar la nave científica. Vale, ya empieza aquí y a investigarlo. Ok, ok, ok. Cuando nuestra nave científica escanea la superficie de Ridibus II, se hace evidente que hemos encontrado algo bastante inusual. Las condiciones de Ridibus II son distintas a todo lo visto hasta ahora. Seguramente nos encontremos más irregularidades así cuando exploremos nuevos planetas. No deberíamos subestimar su impacto en nuestra expansión. Vale, ya hemos descubierto un candidato de terraformación tóxica. ¿Orden del día y consejo listo? Hostia, esto no tengo ni idea de qué poner, tío. A ver, lanzar orden del día. Oportunidades infinitas. Ok, no sé qué estoy haciendo, chicos. La verdad. ¿Orden del día y el consejo disponible? Esto que nos da unidad, por ejemplo. Vale. Y para expandirse seguimos haciendo puestos de avanzada, ¿no? De todos modos vamos a priorizar cuellos de botella. No voy a pillar Ridibus todavía. Y vamos de población 9-20. Puedo hacer un edificio más. Creo que voy a meter un nodo de enlace. Vale, chicos. De primera tradición voy a optar por expansión. He estado dudando entre descubrimiento y expansión. Pero es que expansión nos abarata el coste de influencia de las bases estelares. Un 10%. Eso lo veo bastante bien. Al adoptarlo, nuestras colonias van a empezar un poquito más rápido. Ah, así que no lo veo mal dentro de lo que cabe, ¿no? Vale, primer evento del cráter. Las primeras excavaciones en base del cráter han sacado a la luz un cilindro de impactita íntegro sepultado en las profundidades. Esta vela debe de haberse originado a partir de un impacto meteórico de altísima velocidad. Según los cálculos iniciales, el cuerpo celeste habría impactado a una velocidad cuasi-lumínica que procederá a las excavaciones. Te ha subido a nivel este tipo. Y le he metido velocidad de excavación arqueológica, ¿vale? Vale. Hemos descubierto un exceso sistema de cavernas que parte del vértice de la beta de impactita. Pozas de agua subterránea nutren las hileras de delicada vegetación pálida que recubren las paredes de la cueva. En el fondo de una de esas pozas se encuentran los restos de un objeto esférico anómalo. Su origen no es natural y todo apunta a que se trata de la gente causante del cráter. Apedrados del objeto, hombre, por supuesto. Hemos extraído la esfera del lago subterráneo. La vegetación la ha engullido, pero sí intacta en gran parte. Aunque su diseño es sofisticado, llama la atención lo rudimentario de su ensamblaje. Placas metálicas completamente lisas recubren la sección frontal de la nave, lo que debió de reducir significativamente la fricción al entrar en la atmósfera. La trayectoria de su yacimiento coincide con la vela de impactita, dado que confirma que la nave originó la roca metamórfica que nos ha traído hasta aquí. Y lo que es más asombroso aún, existen indicios de que a bordo había pasajeros. Conseguimos 30 de artefactos menores. Vale, hemos recuperado un lote de documentos contenidos en la esfera antigua, todos ellos escritos en variedades arcaicas de nuestra lengua. Se mencionan varios nombres asociados a nuestras leyendas más sagradas. Un complejo entramado de escalerillas lleva del lugar de impacto un inmenso sistema de túneles ascendentes. A tu lugar, por la antigüedad de la sopa que las compone, estas cavernas debieron de estar habitadas durante varias generaciones, a medida que los supervivientes de la colisión fueron abriéndose paso hacia la superficie. No obstante, ningún descubrimiento previo no es preparado para la revelación definitiva. Una de las cámaras superiores albergaba un mausoleo. Los análisis de muestras tomadas de los restos nos han revelado una verdad sobrecogedora. Estos individuos son nuestros ancestros. Aún no sabemos de dónde llegaron o por qué se cayó en el olvido este lugar. Los documentos hallados están muy deteriorados. Sin embargo, hemos logrado identificar un registro de datos de la esfera que indica de forma inequívoca que la nave llegó a nuestro sistema a estrellar a través de la grieta astral que hay cerca de Tebril. Si la estudiamos, lograremos replicar la tecnología necesaria e incluso mejorarla para construir otra nave capaz de viajar entre dimensiones. Hemos encontrado en nuestra cuna 50% de investigación en la esfera de cruce. Wow. Vale, o sea que ahora debería salirnos disponible la investigación. Ahora cuando terminemos la velocidad de investigación, 41 meses, bueno pues vamos a esperar un pelín. Vale, chavales, le acabo de dar sin querer a la primera acción astral. Quería pasar a ver qué hacía la acción pero le ha hecho clic sin querer, no pensaba poder hacerla ya. Parece que tenía acumulado suficientes puntos astrales. Y lo que he conseguido es investigación en física mensual más 10% durante 5 años. No está mal. Vale, chicos, de primera ventaja de ascensión vamos a pillar el ascenso tecnológico. Me parece muy bueno como para no hacerlo. Más 10% de investigación, etc. Así que vamos a darle caña. Vale, chicos, aquí lo tenemos. Esfera de cruce desbloquea la exploración de grietas astrales. Lo que pasa es que es bastante cara. 120 meses, 10 añazos para pillarlo. Voy a intentar sacar toda la velocidad de investigación que pueda para acelerarlo. Vale, chicos, me acaban de proponer... Tengo por aquí un gremio de comerciantes. Creo que es una de las últimas facciones que me he ido introduciendo. Y bueno, no os lo puedo enseñar pero me han dado un logro por tratar con ellos. Se llama The Good Staff. Tiene como un 10% de gente que se ha sacado el logro. Este aquí arriba. Compra un recurso raro de los comerciantes. Pues aparentemente es un logro que no tenía. Como digo, hace mucho que no juego Stellaris. Entonces, todas estas novedades, pues como podéis ver por aquí, pues no he tratado con ellas. Entonces aquí tenemos una nueva facción. Obviamente voy a intentar hacerme con este sistema para poder tratar con ellos más a menudo. Vale, chicos, llevo un rato rayado pensando que pierde segunda ventaja. Voy a optar por prosperidad. Es que hay un montón nuevas, tío. Es que la verdad que el juego ahora está muy, muy chulo. Tiene muchísimo contenido. Bueno, más rendimiento de estaciones mineras. Vamos a ir tirando con eso de momento. Vale, chicos, súper chulo esto. Ahora al automatizar la nave de investigación puedes decirle que quieres que haga. Explorar sistemas, sondear sistemas, investigar anomalías, excavar yacimientos arqueológicos. ¡Qué guapo, tío! Mola, mola mucho, tío, esto. Sí, señor. Vale, y este lo voy a poner un poco lo mismo, yo creo. ¿No voy a poner en investigar anomalías de momento? Claro, claro, qué guay, tío. Sí, señor. Que creo que me interesa más que vaya para... En esta dirección. Vale, chicos, tecnología esfera de cruce desarrollada. Hemos desarrollado una tecnología que nos permitirá colarnos entre los pliegues de la grieta hasta las estrellas de cruce. Hecha de un nanomaterial muy avanzado y de superficie completamente lisa, la esfera es capaz de cruzar sin la más mínima fricción regiones turbulentas del espacio-tiempo. Puesto que desconocemos dónde nos llevará la grieta, cada esfera de cruce que está conectado a un cable de anclaje sujeto a una nave científica que permanecerá en nuestro universo. En caso de emergencia, este sistema traerá la esfera de vuelta. Pues habrá que ver qué encontramos. Sí, señor. Entonces entiendo que vamos a sacar aquí una nueva... Vale, vamos a sacar aquí... Vale, tenemos una nueva acción, figura astral. Crea una grieta astral en un sistema al azar de controles. Así por la cara, tío. Wow. Vale, pues... Estación de investigación de la grieta astral. Voy a hacer una nueva nave de investigación. Y aquí vamos a optar por... Bueno, velocidad de sondeo, pero no. Tendría que haberla sacado esa ya, supongo. Pero bueno, happens. Vale. Y aquí... Guau, este tío escoz, en verdad. Vale, pues vamos a optar por esto, por ejemplo. Capacidad de líderes al límite. Ok. Explorar grieta astral. Una afición en espacio-tiempo. Aún no sabemos qué puede haber al otro lado. Suceso de grieta astral pendiente. Planeta arruinado. Nuestro viaje por la grieta cercana a Tebri nos ha mandado a la órbita de un planeta en ruinas. Ok. Al entrar en la atmósfera descubrimos un paisaje salpicado de cráteres ardientes. Las naves de guerra semi-enterradas yacen esparcidas entre las arenas. Este mundo es un campo de batalla. Las transmisiones de radio que se han interceptado son una locura y resultan desconcertantes. Para nuestra sorpresa, la lengua de los habitantes coincide totalmente con los documentos que recuperamos en la antigua esfera que se encontraba bajo Tebri. Según las traducciones aproximadas, estas personas se encuentran en el bando perdedor de un prolongado conflicto. Sus enemigos, conocidos simplemente como los invasores, están preparando otra oleada de ataques. Tendiendo en cuenta lo devastado que se encuentra el planeta, puede que esta sea la última que vean. Buscar supervivientes. Igual tenemos que ayudarles con un ejército o algo. Debería ir haciendo una flota, tío. System survey complete. Vale, chicos, pues voy a utilizar la figura astral. Pone 4 de 4, igual es que lo puedes utilizar 4 veces en una partida. Está al límite de un uso de 4 usos, te quedan 4. Si incorporamos más islos astrales en el delicado tejido del espacio, seguramente logremos crear una grieta artificial en la realidad. Si usamos esta práctica, corremos el riesgo de que la galaxia se deshaga por completo. ¿Cómo conocemos ese desenlace, tío? O sea, ¿cómo conocemos el hecho de que la galaxia se puede deshacer por completo? Vale, y en teoría en uno de nuestros sistemas aparece una grieta. Aquí, canglaria. Mírala. Vale, pues tengo por allí algún investigador libre. Igual tengo que hacer primero algún edificio. ¿Qué? Tengo que hacer primero una estación de investigación, ¿no? Entiendo. Es que a las naves de construcción las tengo un poquito. No, esta la tengo cerca. Claro, te voy a hacer una estación de investigación primero, ¿vale? Vale, ojo que aquí se nos empieza a ramificar la historia. Eh, quieto para seguir con el acuerdo. Venga, seamos con el acuerdo. Estoy comprando cristales raros. Eh, nada por ahora, vale. En fin, existen varios núcleos de población grandes en la superficie del planeta. A raíz de sus transmisiones hemos identificado dos facciones ideológicas distintas. La vanguardia estelar, compuesta por siniestros militaristas que se preparan para el inminente conflicto con la misma determinación. Y el terror negro, que es una orden sacerdotal que promete un santuario espiritual ante la amenaza inminente. A estas alturas que nuestras lenguas compartan similitudes no puede ser una mera coincidencia. A ver, está claro que son los ancestros, ¿no? Que viajamos como de otra línea temporal o algo. Esta gente habla nuestra lengua y su fisionomía es casi idéntica a la nuestra, pero poseen mentes individuales. ¿Cómo es posible? Claro, no es una mente colmena como nosotros. Eh, vamos a hablar con los sacerdotes, ¿no? Me hacen como más relación. Vale, estamos con la nueva grita astral, ¿vale? Aquí la de camularia, esta línea temporal se llama subnáutico. El cambio de presión ha sido tan repentino como violento. La esfera ha llegado a las profundidades de lo que parece ser un vasto océano. Todo está en completa oscuridad. Nuestros instrumentos no muestran señales de vida. Sedimentos flotantes ni partículas. A juzgar por la alta presión del agua. ¿Estamos en algún lugar muy por debajo de la superficie? Vamos a bajar, ¿no? Será más peligroso, supongo, pero quizá más emocionante. Vale, y aquí estamos con la de Planeta Arruinado, ¿vale? Vamos a tener claro en qué línea temporal estamos hablando. Los del telón negro, ¿no? Hemos abierto una vía de diálogo con la facción espiritualista autodenominada telón negro. Nuestra lengua, apariencia y presencia con una esfera de cruce no tardó en convencerles de nuestra ascendencia común. En un intento desesperado por comunicarse nos han revelado muchas cosas acerca de nuestra historia. Hace mucho tiempo nuestra especie se enfrentó a una amenaza extradimensional. Los invasores llegaron para perpetrar una atroz campaña de exterminio. Al principio nuestro pueblo se mantuvo firme, pero con el tiempo sus defensas se vinieron abajo. En vísperas de la derrota apareció una grieta astral. Esta puerta milagrosa vio la última oportunidad para huir y preservar lo que quedaba de su forma de vida. A pesar de que se construyó una esfera de cruce, su diseño era tan rudimentario que solo permitía hacer un viaje de ida. Este fue el objeto que encontramos enterrado en las profundidades del antiguo cráter de Tebril. Para poder resistir el viaje se llevó a cabo una transformación radical en un selecto grupo de individuos compatibles. ¡Qué guapo tú! Nuestros ancestros creían que solo una mente unificada podía atravesar la grieta y salir ilesa. He aquí los albores de nuestra consciencia. Al lado de la grieta la esfera se lanzó hace menos de 50 años. De hecho algunos de ellos aún recuerdan ese día. Sin embargo, para nosotros han pasado leones desde aquello. ¿Nos diseñaron? No jodas tío, somos fucking máquinas tío. Vale, subnáutico. Algo anda mal. Llevamos horas desplazándonos por el agua, pero el entorno parece inmutable. Hay una fuerza que impide que nuestros motores puedan maniobrar. Quizá podamos superar este escollo si hacemos un pequeño salto. Como la alternativa podríamos salir de la esfera y atarnos a hinchables de baja densidad para poder ascender flotando. Activar los motores. Claro, es que esto es la dificultad. Claro, cuanto menor es la dificultad mayor es el resultado positivo, ¿no? Venga, nadar tío. Vamos a echarle narices. Vale, y uno de mis científicos ha alcanzado el nivel veterano. Este tipo está investigando. O sea, le puedo poner, por ejemplo, explorador, aunque todo ayuda bastante, ¿no? Qué chulo, tío. El juego está muy guapo ahora, tío. Hacía muchísimo menos jugaba el Stellaris. Qué locura. Está súper chulo ahora, tío. Qué barbaridad. Bueno, ahora investigaba más rápido, ¿no? Está chulo. Tío, y han metido construcción automática de las naves mineas. God, cabrón. Esto está muy bien, tío. Esto lo pedía yo, mazo, cuando jugaba al principio del juego. Brutal. Sí, señor. Sí, señor. No sé cuánto... Igual lleva esto cinco años metido, tío. No me he enterado, pero bueno. Está guay que lo hayan metido. Vale. Aún no sabemos nada de dónde llegaron o por qué cayó. O por qué cayó en el olvido este lugar. Los documentos se han dado que se están muy deteriorados. ¿Esto qué es? ¿Esta es la de los ancestros? Ah, vale, vale, perdón. Estoy mirando lo que no es. Perdonad, perdonad. Vale, ahora sí. ¿Qué es la de los ancestros? ¿Qué es la de los ancestros? En el combustible de su nave espacial. Las probabilidades de que funcionen son ínfimas, pero quizá logren subirles el ánimo. No tengo ni mil de comida, ni tengo cien hilos astrales. Los hilos astrales, ¿dónde los puedo ver, tío? A ver, ¿puedo comprar comida quizá en el mercado? Porque los esfuerzos son en vano, claro, pero esta es más dura, ¿no? La más guay es la de la grieta astral, tío. Esto estará... Aquí no tengo, claro, 12 y más 4 al mes. Pues la mejor que puedo hacer es la de la comida, tío, si voy al mercado. Vale, pues vamos a ir al mercado. Comida y voy a comprarles... Vale, ofrecemos comida. Es que la otra no llego, tío. Me gustaría hacer la de los hilos astrales, pero bueno, así ya sabéis cuando hagáis vuestra partida. Yo qué sé, tío. Les echamos una mano, pobrecitos. Vale, seguimos con la subnáutica a nadar. Se han desplegado ataduras remotas y hemos salido de la esfera a través de la esclusa de aire especializado. Todos hemos inflado nuestras bollas de emergencia y con sorprendente rápida de las densidades más bajas acabaron por elevarnos a la superficie. Durante el trayecto, los filtros de nuestros trajes recogieron algunos hilos muy concentrados de tejido astral. Después de que nuestros voluminosos trajes atravesaron la superficie, nos dimos cuenta de que en realidad estábamos dentro de una burbuja del tamaño de un planeta en el vacío del espacio. La densidad de la esfera de cruz era demasiado elevada como para atravesar las fuerzas gravitatorias. Hemos llamado por radio a la esfera y hemos ordenado que hagan un pequeño salto cerca de nuestra ubicación. Tenemos 90 y los astrales. Por cierto, he encontrado otra brecha. Aquí. Aquí está, la cicatriz astral. En breve, pues empezaremos a investigarla también. Vale, la invasión del planeta natal de nuestros ancestros es inminente. Tras nuestra reunión con el telón negro, se nos invitó a un consejo mundial para celebrar una reunión de emergencia. Se muestran agradecidos por la ayuda que hemos brindado hasta el momento y nos han encomiado nuestra generosidad. Aunque queda margen de actuación antes de presenciar lo que muchos consideran el conflicto final. Las reservas de energía están llegando a su límite. Una de una acción impulsaría la producción de naves de apoyo. De emergencia inclinaría la batalla en su favor. Muchos de los científicos están solicitando muestras del hilo astral que hemos recolectado para llevar a cabo experimentos que mejoran el escudo de las flotas. Teniendo en cuenta que los invasores suelen inclinarse a favor de las armas de energía, los beneficios podrían ser significativos. Es inquietante observar la forma en la que nuestros antepasados debaten, con un caótico intercambio de opiniones individuales. Debemos estar agradecidos de que esa ineficiencia nos fuera arrebatada hace mucho tiempo. Ofrecer hilo astral. Ofrecer energía. A ver, nos han dicho como que el hilo astral sería mejor, ¿no? Porque puede hacer counter con lo que están atacando los invasores. Vamos a probar con eso. A ver, este tío explorando. Vale, subnáutico. El espacio que nos rodea parece como si una botella de líquido del tamaño de una estrella hubiera explotado con baja gravedad. Las burbujas del líquido cristalino del tamaño de un planetoide flotan a nuestro alrededor. Orbitamos débilmente alrededor de una estrella cercana. Aparece vieja, oscura y fría. Hay algo más. No es una estrella, pero es igual de grande. Está construida a base de enormes fragmentos interconectados, como si fuera un rompecabezas tridimensional a escala gigantesca. Los análisis determinan que está compuesta de varios metales y minerales preciosos que son casi idénticos a los que se encuentran en el espacio del estrella que orbita. Es posible que uno se haya formado a partir de otro o una fuente común. Si se observa más de cerca, se ve como las piezas se remueven y cambian lentamente. De vez en cuando una gran burbuja de líquido nuevo sale de su estructura. Si está vivo, parece que no se ha percatado de nuestra presencia. Está vivo, tío. Obviamente vamos a intentar comunicarnos, ¿no? A ver qué coño es, tío. Fue una auténtica carnicería. ¡No! Nuestras flotas ancestrales no tenían ninguna oportunidad contra los invasores. Sus armas son aterradores y no tienen piedad alguna. Ahora quedan pocos bastiones seguros. La gente ha entrado en pánico y pidió ir con nosotros a través de la grieta. Un importante noble nos ha dicho que nos dará una gran cantidad de créditos energéticos a cambio de garantizarles supervivencia. Los cuidadores de la biblioteca de conocimiento más completa del imperio nos suplican que en su lugar recuperemos su vasta colección de libros y discos de datos. Debemos tomar una decisión. Nos llevamos a cuantos podamos. Aceptar la oferta del noble. O conservar la biblioteca. Tío, pero no entiendo. En plan, esta nos da 307 de unidad y esta nos da literalmente 307 de unidad. Y aparte muchísima investigación. En plan, claramente esta opción es mejor a esta. Y bueno, el noble pues me da bastante igual. Obviamente conservamos la biblioteca, ¿no? ¡Jo, qué pena, tío! ¡Oh, qué duro, tío! El descubrimiento de nuestros ancestros ha fortalecido a nuestra sociedad. ¿Somos descendientes de una civilización antigua? ¿Se podrá conseguir sobrevivir, tío? Seguramente sí, ¿no? De la que hemos obtenido valiosos conocimientos de experiencia tecnológica. Nuestro viaje a través de la galeta fue trascendental y tardamos en olvidarlo. Hemos descubierto que nuestra conciencia es el producto de una ingeniería deliberada. Por primera vez entendemos cómo llegamos a ser lo que somos. ¡Qué chulo, tío! Bueno, pues este sería un poco el final del origen, ¿no? En realidad. Muy guapo, tío. Y hay una nueva acción astral disponible. Vale, tenemos el sifón astral. Que es un edificio planetario. Que aumenta la capacidad de almacenamiento de hilos astrales. Y genera trabajos de unidad. Y tenemos aquí la potenciación astral. Tiempo recarga del hipersalto. Y más velocidad sublumínica. ¡Qué chulo, tío! Muy chulo, sí, señor, tío. Vale, y fijaros. Por cada grita astral que completamos obtenemos más 250 de capacidad de almacenamiento. Que sean 750 ahora. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo que sea como muy caro, ahora mismo lo podríamos pierdo. Aunque, bueno, parece que las acciones se van desbloqueando con tecnología y con completar dietas astrales. Tío, me raya. No me gusta esto, tío. Que salta la notificación de las acciones astrales todo el rato. Porque puedo activar esta de aprender de física. Pero, claro, igual quiero ahorrar para sacar alguna de estas. Entonces, está la acción aquí permanentemente activa, tío. Se me rayó un poco, la verdad. Vale, seguimos con los subnáuticos. Parece que un mecanismo tan enorme exista sin cuidadores ni mantenimiento. Debe tener alguna forma de autonomía. Hemos revisado todas las frecuencias de audio disponibles y hemos encontrado algo. Emití un crejido constante y terrible. Estamos preparados para transmitir un mensaje a todos los idiomas conocidos sintonizados con esta frecuencia en un intento de comunicarnos. ¿Qué decimos? Necesitas ayuda. God. Vamos allá. Vale. Aquí había una cicatriz astral y me ha saltado este evento. La cicatriz astral de Noximir se ha colapsado hacia adentro. Arrojando grandes cantidades hilos astrales en el sistema cercano, donde antes había una pequeña brecha en el tejió cósmico y ahora hay un vacío. O sea, se ha cerrado, tío. Ok. O sea, que las hilos astrales no tienen por qué estar... Despertar. De repente el objeto ha despertado. Sus trozos se han desplazado hacia delante y geran una velocidad pasmosa. Su pozo gravitatorio ha aumentado drásticamente y nos ha impulsado hacia delante a gran aceleración. Una esfera ardiente con una pequeña estrella ha emergido de entre sus pedazos. Esta caldera, solo presente en una parte del objeto, ha girado lentamente hacia nosotros y emite un calor horroroso en nuestra dirección. Entonces se ha estallado en un pulso de radiación electromagnética y nuestra nave se ha estremecido. Todas las alarmas de la consola se han activado o han emitido alguna señal de terror. De error. A excepción del traductor. Se ha registrado una frase. No hay esperanza. Estoy de luto. Marcharos ya. Nuestra nave ha alcanzado su límite material. Hemos retirado el anclaje de emergencia y nos disponemos a regresar. Sea lo que sea eso se encuentra fuera nuestra capacidad de intervención. Redique hallada la lágrima celeste. ¿Qué? Lágrima celeste, coste de activación 3000 de unidad. Habitabilidad base en los planetas presentes dentro de las fronteras que orbiten en torno a estrellas de clase A, B, F y G más 5% y conseguimos mil hilos astrales. Muestra una lágrima astral originada en un cuerpo celeste afligido. Cuanto más se acerca a un sol activo, más intenso es su brillo. Ok, pero es como muy caro, ¿no? De unidad. Ostras, qué guapo, tío. Vale, tenemos dos nuevas acciones astrales. Aprenderte hiperreles. Que nos da un 50% de investigación en esta tecnología. O la catapulta cuántica. Vale, voy a optar primero por los hiperreles. Y vamos a ahorrar ahora para la catapulta cuántica. Vale, chicos, si le damos a la segunda investigación, la catapulta cuántica un 25% no es mucho. Pero bueno, es una tecnología obviamente muy fuerte. Y esto parece que nos desbloquea directamente los hiperreles. Ah, no, es como el siguiente paso, ¿no? Vale, calibración astral. Vale, vale, son como mejoras. Ok, 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 ok. Vale, tengo que intentar conseguir alguna grita astral más, ¿eh? Vale, atención a esto. Si no me equivoco, el hacer un hiperreles ahora mismo nos cuesta 25, 500 y 100, ¿no? Como podéis ver por aquí. Y ahora tenemos aquí una acción. Forja inmediata de hiperreles. Pone que en teoría permite que nuestras navales de construcción construyan un hiperreles en un sistema sin coste alguno. Claro, entiendo que solo es uno, ¿no? Pero, wow. A ver. Claro, pero solo uno entiendo, ¿no? A ver. Ah, vale, solo uno. Bueno, está mal, ¿no? Nos han dado uno gratis. Yo qué sé. Eso se puede ir utilizando. O sea que... Está de locos. Vale, chicos. Voy a pillar el aprendizaje trascendente. De segunda opción. Estoy un poco mal económicamente, pero bueno. Estoy intentando solucionar la economía poco a poco. Vale, chicos. Voy a activar la lágrima celeste, que nos da un montón de acciones astrales. Y como tenemos 1000, lo que voy a hacer va a ser activar... Es que pensaba que podría ir a pillar la calibración astral, pero claro, me pide 1500. Tengo que completar dos fallas astrales más. Así que voy a pillar el edificio planetario. Este es el sifón astral. Que entiendo que solo vamos a poder hacer uno. Pero nos da capacidad de almacenamiento. Voy a construir uno en algún sitio cuando pueda. Vale, no me he enterado cómo, chicos. Pero aparentemente estos tíos se han hecho mis súbditos. Me lo han debido ofrecer en algún momento. Y le he debido dar a que sí, sin fijarme. Así que, no sé. Ahí están. Tengo un acuerdo de investigación con ellos y tal. Me pregunto si puedo ir ya por las amebas estas, tío. Es que tiene pinta que va a ser muy chunga. Vale, gusanos de roca. Ostras. Va a ser esto una referencia a Dune. Vale. Nuevo arco argumental. Entre nosotros se extiende un vasto plano de roca y grava. Sobre él se tiende un cielo pálido y vacío. No se ven planetas ni estrellas. Eso no parece formar parte de una galaxia de ni de ningún sistema conocido. Hasta donde nuestros sensores pueden detectar, este paisaje se extiende infinitamente en todas las direcciones. La superficie está llena de agujeros tan grandes como algunos asteroides. Por todo el horizonte, docenas de enormes criaturas con forma de gusano emergen del suelo. Un par de poderosas alertas les permite deslizarse... Aletas, perdón. A través de la densa atmósfera deben de tener algún tipo de colonia bajo tierra. Obviamente vamos a explorar los túneles. No me gustaría para nada ser el tío que va a estar ahí explorando, pero bueno. Pero ni de coña, chaval. Vale, aquí entiendo que ya no puedo llegar. Voy a intentar pillar este también. Vale, túneles. Bajo la superficie se extiende una vasta red de cámaras conectadas por una compleja serie de túneles. Varios de ellos están parcialmente derruidos y no parecen estar siendo utilizados por los gusanos. Hemos pilotado la esfera de cruce a través del más tranquilo de ellos. Las paredes están cubiertas de una sustancia similar a una telaraña que mantiene el esquisto y la grava en su sitio. Suponemos que se trate de una secreción de los gusanos. La mayoría de las cámaras están vacías, pero algunas contienen turbios charcos de agua. En una de ellas hemos encontrado un grupo de grandes capullos mineralizados medio sumergidos en el líquido. Vamos a recolectar los huevos. A ver qué pasa, nos van a atacar o algo. Engullidos. Situación normal, sin embargo, hemos sido engullidos. Mientras nos dedicamos a colectar los huevos, uno de los gusanos nos ha engullido. Nuestra esfera de cruce se encuentra actualmente atrapada en su aparato digestivo. No sabemos si ha sido un acto agresivo o si el gusano simplemente estaba pasando. Los jugos digestivos que segrega el gusano son suaves, pero no podemos permanecer en su interior indefinidamente. Tirando del ancla, podríamos atravesar a la fuerza del hueco de la boca del gusano. Por otra parte, las entrañas del gusano parecen relativamente blandas y deberían ser vulnerables a una explosión. Colocad cargas explosivas. Venga. Vale, chicos, he optado por escoger sincronicidad de tercero. Parece que es un poco como la armonía de los sintéticos, ¿no? Porque reduce el tamaño de la población para el imperio, etc. O sea que pinta bastante, bastante bien. Y aquí vamos a ir haciendo cosillas de estas. Y está muy guapo el juego ahora, macho. Mirad. Más ganancia de experiencia para los líderes y tal. Vale. Y aquí otra cosa que quiero probar es la siguiente. Mirad. Voy a coger una nave de construcción que esté muerta del asco. Como esta, por ejemplo. Entonces, yo ahora, por ejemplo, tengo casi para acumular dos hiperreles, ¿vale? Voy a intentar acumular dos hiperreles porque no tiene cooldown esto. Voy a esperar un poco. Y voy a ver si podemos, rollo, stackearlos. ¿Sabéis, rollo? Si puedo acumular dos antes de usarlos. Y ahora, por ejemplo, esto me saldría gratis. Pero quiero ver si podemos acumular dos, ¿vale? La explosión ha sido un éxito. El cadáver del gusano ha caído bajo nosotros. Convertió en un amasijo de carne desgarrada y vísceras rocosas. Libres de toda restricción, hemos podido recuperar una cantidad significativa de grupos de huevos en las piscinas del interior de estas cámaras. Encerradas con caparaciones cristalinos, deberíamos poder transportar estos resistentes engendros al planeta que elijamos. Tal vez puedan ser entrenados para cavar túneles en nuestro beneficio. ¿O que hay desbloque? Una decisión planetaria sobre la colmena de gusanos de roca. ¿What? A ver. Decisiones. Colmena de gusanos de roca. Añade colmena de gusanos de roca a Tebril más 5 de distritos mineros. Claro, pero... Claro, en realidad... Ok. Claro, claro, pero en realidad no puedo hacerlos todos. Tendría que demoler distritos. Bueno, chicos, creo que he estado guapo. Hemos visto como tres... Tres hilos astrales de estos. Tres gritas astrales. O cuatro, no sé. Bastante chulas. Mucho narrativamente tampoco quiero hacer más. Porque obviamente parte de la gracia de esto es que cada uno las descubre en sus partidas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao, chao.